Bueno, un saludo especial y quiero decirte lo siguiente, no, yo me siento muy contento, muy feliz por este acuerdo político que hemos hecho. Es una fórmula invencible, imparable e inalcanzable. El senador mora en el número 20 del Senado del Partido de la U y el de Carlos Hernández Mogollón en la Cámara de Representantes en el mismo Partido de la U, marcando el número 102. Creemos que Villa del Rosario merece mayor atención para que sus problemas sean cada día solucionados. Hay mucha problemática, sobre todo en el empleo, debido a que los rosarenses, la mayoría de ellos trabajan en el vecino país y sencillamente lo que estamos buscando no es otra cosa diferente, sino que el acuerdo político sea tan claro y contundente que podamos colocar leyes en favor de que podamos colocar industria en este territorio. Creemos que es necesario, si no es a través de la industria, difícilmente podrá Villa del Rosario salir adelante. Es la empresa privada la que tiene que ser fortalecida y el emprendimiento empresarial tiene que ser nuestra primera línea para que los rosarenses puedan recibirlo con alegría. Nosotros necesitamos aquí una seccional del Sena, para que el Sena se ubique aquí y pueda preparar a los muchachos que salen del bachillerato si no pueden seguir en una universidad. Tenemos la Universidad de Pamplona, pero adicionalmente, urgentemente, necesitamos el Sena para que brinde tecnología y de esa manera podamos hacer microempresarios con mucha más rapidez. ¿Cómo Carlos Mogollón, un empresario se mete en esta difícil tarea de la política? Fue una decisión muy buena y su pregunta es excelente. Cuando Carlos Hernández Mogollón decidió pasar la política es porque la única manera de ayudar a mucha gente es a través de la política. Y segundo, porque creo que es bueno y es necesario y el pueblo lo pide, que haya un cambio radical y adicionalmente porque la gente buena tiene que estar en el Congreso de la República. Bueno, el respaldo que ha recibido por parte de la comunidad de Villa del Rosario. No, yo estoy muy complacido. Creemos que vamos a ser mayoritarios aquí en Villa del Rosario. El respaldo es contundente, el respaldo es uniforme, el respaldo es siempre... Porque hay que recordar que antes de ser lo que yo hoy soy, en industrial, viví en una pobreza absoluta y cuando las fibras tocan el corazón de una persona, pues difícilmente puede uno adelantar las cosas. Uno debe conocer la problemática interior cuando uno la ha vivido. Yo he pasado por ahí y estoy seguro que podemos ayudar mucho más al pueblo de Villa del Rosario, sobre todo a la gente que está en pobreza, en los puntos vulnerables que realmente son muchos. Hay que contribuir con leyes que fortalezcan realmente la calidad de vida de la gente de Norte Santanderano, primeramente, pero en especial la gente de Villa del Rosario.